Miki 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 Recuura que el que sema quien es el primero Ja 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 42 El que se lo gana se llama Playedow Ja 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 42 Miki 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 Tú, Miguel, eres tú, oh, oh, métele como la textura que sabes de acá en la cama, toma, métele. Tu cuerpo me está calentando, te quito la camisa y me estoy motivando, tú a costa de la cama y yo me estoy trepando, me gusta cuando en el cuello me estás besando. Mami, tú tienes lo que a mí me estás gustando, de tanto guayoteo ya estamos sudando, tú siempre me tienes pensando, esta noche vamos a derrumbar ese cuarto. Miguel, eres tú, Miguel, eres tú, oh, oh, métele como la textura que sabes de acá en la cama, toma, métele. Miguel, eres tú, Miguel, eres tú, oh, oh, métele como la textura que sabes de acá en la cama, toma, métele. Yo la ve, quiero sentir tu cuerpo en la disco, en la habitación como quieras, tengo la botella red de aquí, saco los filly o la X, la que le está sexy. Yo la ve, quiero sentir tu cuerpo en la disco, en la habitación como quieras, tengo la botella red de aquí, saco los filly o la X, la que le está sexy. Yo quiero verte en mi cama, dándote lo que te gusta, yo quiero verte en mi cama, porque es lo que disfruta, yo quiero verte en mi cama, porque tú eres la que chupa, lo hacemos con demo, porque tiene la santo. Miguel, eres tú, Miguel, eres tú, oh, oh, métele como la textura que sabes de acá en la cama, toma, métele. Miguel, eres tú, Miguel, eres tú, oh, métele como la textura que sabes de acá en la cama, toma, métele. Miguel, eres tú, Miguel, eres tú, oh, oh, métele como la textura que sabes de acá en la cama, toma, métele. Miguel, eres tú, Miguel, eres tú, oh, métele como la textura que sabes de acá en la cama, toma, métele.